Una carrera trabajada. Sí, complicada por el ritmo que tenía Galeto y Gianfranco. Yo giraba lo más rápido posible y no lograba hacer una buena diferencia. Con eso me di cuenta de que ellos podían seguirme al ritmo y había que ser rápido y cuidando la goma para las últimas vueltas. Así que ese era el tema principal de la carrera. La carrera 2 largas en la mitad del pelotón. ¿Pensaste en eso cuando ibas en la punta o lo importante era ganar y asegurarse de esos puntos? No, no. En la segunda carrera se empezó a pensar después de que terminó la primera. Habíamos sido el más rápido en clasificación y había que ganar la primera carrera. Además, es mi primera carrera que gano y no quería que se escape. ¿Cómo se plantea entonces la carrera 2 teniendo en cuenta la posición en la que largas? Tratar de sumar lo que se pueda. Es complicado por la paridad que hay en la categoría. Y se buscará avanzar lo más que se pueda. Pero si no, negociaremos. Si son pocos puntos, pero si son puntos, está bien.